Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien Yo soy UliMH y pues estamos de regreso con God of War Ragnarok Recordemos que aquí nos quedamos un poquito después de pues el fallecimiento de Brock Y pues obviamente que Ir era Odín, todo este tiempo fue Odín Así es, así que pues aquí vamos a ir a cazar con Atreus Como en los viejos tiempos Y por acá, no sé por qué no me dejan pasar O sea, no me dejan explorar lo del juego pasado Me imagino que nunca vamos a poder explorar ahí porque pues Me acuerdo que vi esto ahí varias veces y no Siempre estaba cerrado Lobos, oigan y Fenrir A ver pues Le decía en el video pasado que Yo ya tenía la sospecha de De que Ir era Odín Sobre todo por como se asustó cuando fuimos a Halfheim Y entramos al... Creo que escuché algo Por aquí Solo necesita espacio Así es Aquí hay huellas Como le decía Yo sospeché de cuando entraron a la... A la aldeesta de Groa Atreus La violencia nos cambia No eres débil por sentir sus efectos Todos sentimos sus efectos Saloso Que mató a Atreus Vamos por el camino correcto Oh Quiere decir por qué no me deja mover la cámara Por aquí hay ramas rotas Vamos Ok, vamos pues Oh, ahí está Codo arriba Precisión No velocidad Ahora por qué no puedes parar Ah ¿Por qué? Está corriendo Igual nosotros Yo No entiendo Cuando un animal está herido Debe detener el sangrado O morirá Sabemos Cómo es Y esto Esto es una distracción Es mi culpa No No Debemos buscar a Sindri Tengo un presentimiento De dónde puede estar Guíanos Ok Busca a Sindri ¿Puedo ir en el trineo? Tengo que pensar Que voy a decirle Claro Ok A donde mire Me recuerdan mis errores Nuestras acciones Tienen consecuencias No es un castigo Que las recordemos Se siente así Pues sí Es el costo De nuestras acciones Pero vamos a hablar Con Sindri Imagino que Va a estar muy triste Si tan solo hubiera Desenmascarado Una mentira Que nos engañó A todos Detenido Un ataque Que no podías Predecir No hay Si tan solo Patreos Tu padre Tiene razón Hay cosas Que ni los dioses Pueden controlar Otra cosa Otra cosa Que también Me hacía pensar De Tyr Era Que nunca nos ayudaba A pelear O sea Sé que a él No le gustaba la guerra ¿No? Pero pues aún así Hay veces Que se pasaba Es Pequi Y es Vanna O es Vena Vamos Ok ¿Qué pedo? Podemos subir al trineo Cuando digas Ok Abrir la puerta Me imagino Que está En el templo De Tyr Porque si vamos A ir entre Nápoles No me imagino En qué otra parte El templo De Tyr Ese es nuestro destino Rápido 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 Mimi ¿Hay alguna forma De traer de vuelta a Brock? Si Indri lo hizo una vez Quizás podamos descubrir Cómo volver a hacerlo Me temo que no Hermanito Cuando un alma A la que le falta Su fulvia Su dirección Como la de Brock Abandona su forma Corpórea Bueno No puede llegar Hasta el lago De las almas No sólo está muerta Sino que le negaron La vida después De la muerte Ya no hay forma De traerla de vuelta Realmente se fue Atreus Si hubiera algo Que pudiéramos hacer Te juro Que lo estaríamos haciendo No sé Fui estúpido Al tener esperanzas Desde un principio Fue así Lamentablemente Sí se murió De verdad Así es Así es Ok No me puedo bajar Ok Sí 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 Me quise bajar Ahí y me dijo Bloqueada Quería ahí Tirar la lanza Pero bueno Ya casi vamos a llegar Ahí se vio Como que ahí hay De esos Ok Como que ahí hay De esos Guerreros Que matamos Que se combinan Los dos Creo Listo Ahí está el rayo Que vamos rápidamente Ahí comienza Atreus ¿Por qué estás tan seguro De que Sindri Todavía estará aquí? Es donde él y Frog Se reunieron Reforjar algo Que se rompió Lo estará A ver Creo que por aquí Puedo ir al Al rayo ¿No? Al rayo congelado Sí Sí porque me acuerdo Que cuando peleé Con Torre Al principio Sí subimos por aquí Uh ¿Pelea? No Vuelvo a los reinos Madera Petrea Ok Como se ve Se ve muy Muy épico Así que ahora Sigamos con Con Sindri Oh Un cofre Es que es más importante Explorar ¿Y por acá qué hay? ¿Y yo para abajo ¿Qué hay? Del otro lado Creo que por aquí Puedo bajar ¿No? Sí Ok Vamos A ver Que no dice Sindri 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 Lo Lo siento No No quiero oírlo No sabes Lo que significa El perdón No vamos a dejar Que Odín Se salga con la suya ¿Te refieres Al Odín Que invitaste A mi hogar? Nos tomó Por tontos Pero algunos de nosotros Fuimos más tontos Que otros ¿No? Te di todo Mis habilidades Mi amistad Mi hogar Mis secretos Mis tesoros Y solo seguiste tomando ¿Y ahora qué tengo? Ni siquiera Mi familia ¿Quieres pedir perdón? Así es como se ve El perdón Ya no usa Guantes Yo ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? No hay ninguno Nosotros Solo estás tú Sin importar El costo Lo que puedes hacer es Largarte a la mierda De mi vista Por reciente Vamos Abreus Déjalo en base Llora como lo desees Yo Pensé que también Éramos su familia Lo éramos Ni modo Es entendible Que esté enojada Vuelve a la casa Y prepárate Para la guerra Uh ¿Tienes nada Que decirme Sindri? Como les decía Ahí Ya no usa guantes Ya le vale Después de la muerte De Brock Ya no importa Nada de eso Si se murió En serio Todavía No Quiero decir Puedo entrar por ahí Pero no No hay forma De hacer vinos ¿Verdad? No Pero sé que me sentiré mejor Cuando llevemos a Odín Frente a la justicia Justicia No buscamos justicia Buscamos venganza Cada camino Por el que ando Lleva a la venganza Quizás Eso es todo Lo que nos queda Debemos volver Con Freya Quizás A veces la venganza Pues buena A ver si Uy cabrón Ya los vi Toma Ay Toma A ver si me pega Toma Agachate amigo Y Boom Que épico Ven para acá Uff Ya te quedas ahí cabrón Epa 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 A la madre Se queman Se sacrifican En cuanto a Poder hacerme daño Una última vez Antes de que Muera Vean Ya Ok Tres de cuatro Que falta uno solamente Tengo lleno La vida Pues también No me hicieron daño Pobrecitos Por favor Que es un ataque Errónico Cuando contamos Estaremos Iremos A la guerra Oh Declando el cago Bueno Puede ser el mismo Que estaba en el juego pasado Pero pues no Está mucho mejor El que tengo Tiene que llegar A eso La guerra Es inevitable Tengo aquí Ok Entonces tenemos Que buscar así Como de estos picos Malditas lobas Padre ¿Por qué no puedes No sé Ser amable con ellas Recuerdas No hermano Observar como un hombre más fuerte Se lleva a tu familia La desesperanza No te debí haber contado eso ¿No? ¿No debímos? Dimos Cuando era joven Se lo Llevaron Como Como nuestras lobas Sí Oh Entonces ya le había contado A A A A A A De Deimos ¿Qué le habrá pasado Al Tyr real Por cierto? ¿Ya estará muerto? Vean aquí Como ya les había hecho Ya había conseguido Creo que Una parte de la armadura Aquí nada más Utilizaron la armadura De Tyr De los juegos pasados En Spartalfheim Buscando a Tyr Esto no es Lo que quería No me refería A esto No si significa Perder a Brock Lo sabemos Atreus Lo sabemos Y ahí como podré ¿Ya? No vamos a decir nada ¿Qué? Realmente le quitamos Todo a Cíndric No te tomes a pecho Las palabras Que se dicen con dolor Atreus No importa Qué tan ser Que desprezcan Sé que deberíamos Ir a ver a Freya Pero no me molestaría Quedarme aquí En Midt Por un rato Sí Algunas últimas aventuras Para olvidarnos Del estado de Bueno Todo Sí Así es Aquí voy a ir A donde me quedé A bajar ahorita A ver Que hay ¡Boom! Así que Vamos a Treus Vamos Kratos Digo Oh Aquí está El dragón De De Valdor ¡Adiós! Está bien congelada Vía ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos de Cuando me enfrenté A Valdor? Sin recibir daño Por cierto Vamos Vamos No por aquí no Pues Quiero primero hacer Esto lo de los Lo de los Los guerreros A ver Me dirá Ni esto ni mal ¿Me dirá La ubicación? Sí Sí Porque ese fue El primero que hice Creo Está todo congelado La bestia Miren Ahí hay otro De esos Espero que sean Buenas cosas ¡Chingada madre! Fantasma Ok Fantasma de Karcha ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay! ¡Tablón! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Continúa! ¡Bletras! ¡Dale! 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 ¡Ahí voy yo! ¡Toma! ¡El núcleo está débil! ¡Demrita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Vuelve a tomar! ¡Papapá! Ya le queda poquita vida O sea Para destruir esas cosas Ah, ya había uno ¡Ya había uno! ¡Atrústos! ¡Son cuatro, creo! Ok, ok, ok Ok, eh... Sí ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Ok, ya regresó ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Pula chingada! ¡Toma! 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 ¡No, no te acerques! ¡Vete para allá! Bueno ¡Ay, cabrón! Ok, creo que cuando Cuando le brilla Es cuando le tengo que pegar Para que se Aturda Pero está difícil A él siempre le brilla Cuando me está atacando O sea Tengo que ser muy rápido ¡Ay, cabrón! Si lo ven ahí O sea ¡Toma! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Ok, ok, ok Ahora ya sé Pero pues que difícil darle Porque Listo, 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 listo Acá estamos todos ¡Atrústos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Falta uno! ¡Le falta uno! ¡Ay, culo de chingada! ¡Vamos, vamos! ¡Le falta poquito, poquito! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Ahora qué, cabrón? ¿Estás débil? ¿Estás débil? ¡Vamos, pata de partana! ¡Ivan para acá, culo de chingada! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Ja, ja! Creo que lo hice Sin recibir daño Me recuerdo que cuando lo vi En el trailer del juego Dije, uh, este enemigo Va a ser muy difícil Y pues si lo es No es tardado Pero pues Si se puede fácil Sin recibir daño Creo que ya me he enfrentado Como a dos, ¿no? Una vez cuando Cuando íbamos a buscar A las A las Nornas Y pues Esta es la segunda Ok, ahora sí Llevamos por los No sé cómo se llaman Esa cosa Miren, aquí hay otro ¡Aca la chacratos! Ok, ahí hay de ese humo ¿Esto qué es? Una especie de reliquia La mística parece importante Pero no parece que tenga Una aplicación práctica En combate Despierta algo latente A lo más profundo Del usuario No se puede mejorar Es con gran placer Que yo Ingolf Johnny Por la presenta Transfiero la titulidad De mi más preciada Requitequia A Alvis Pies Roca Cambie un cuarto De las propiedades De su nueva forja 79 piezas de plata Y una rueda De Gamalos Tañejo Que despierte Para un tesoro De aventuras inéditas Y fortuna No se aceptan De evoluciones Ni reembolsos ¿Qué será? ¿Para qué se usará? Me imagino que se usa Para algo ¿Y aquí cómo le pego esto? Ok, ok Me imagino que con Esto Ok Ahí se ve al fondo También se veía Que podemos explorar Pero eso después Ahorita nada más Vamos a concentrarnos en Ok, ya se quitó esto Vamos a concentrarnos En la misión secundaria Esta Y ya después Volvemos con Freya Para planear la guerra A la madre Atrevesó ahí Patrus Ya falta poquito Ok, creo que aquí Aquí es Bueno, porque están Estos picos Este va a ser el último Allá arriba Hay otro campamento También deberíamos Ocuparnos de él Para que las lobas Se sientan a salvo Ok Ahí te va llamando El hacha para Torre ¿Torre de qué? Ya los vi a los cabrones No es bueno Vámonos 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 Ven para que Jola chingada Vámonos Pum Pum Yo pensé que tenía Mucha vida Este lo veía Más grande Que otros ¿Tú qué? ¿Tú qué? Pache vieja Creer que puede Vámonos 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 Que corto Toma 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 Y con las espadas Cabrona Toma Este cabrón No le puede pegar Y ven por acá Tú ven por acá Uff Este está bueno Toma Toma Uy ya Adiós ¿Eh? Uff Ok 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 Este es de los grandotes Ven por acá Ven por acá Y más congelado Toma 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 Uy cabrón La que te espera Pum Y Pue de la chinga Vean Vean como le baja la vida Pues No 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 sé qué voy a hacer Pero no Creo que con eso se cura Ven por acá Pobrecito Ay cabrón Ay Atreus Vámonos Me robó la kill atreus Ya no hay más Sacador Skull Sacador Skull Ok Ok Dale man que purifica No No Vamos a acabar con ellos Pobrecito Lo Lo destrocea A ese último Al líder Y que me imagino Que me van a dar lingotes Asgardiano Asgardiano Muy bien Uno nada más Pero bueno Ok Y ahí Y no use la roca Se me va el rollo Ok ok Vámonos Ok ya así que Vámonos de aquí Vamos Ahora Aún siguen asustadas No de los saqueadores Entonces No No tengan No tengan miedo Están A salvo Bien Que buenos chicos Son niñas Buenas Chicas Pinche cratos Ahora sí Ok Aquí vamos a ver Que hay aquí arribita Ahí A la torre esa Y ya Nos vamos Me gusta cuando derrapa Specky y Svana Aquí dice Specky y Svana Nos vivieron bien Y fueron compañeros Bienvenidos en esta parte De nuestro viaje Veo su necesidad de efecto Siento no sé Protegerlos Y darles comodidad Me alegra que hayamos Podido liberar El reino de los saqueadores Que mataban a sus familiares Si está dentro de mi poder No dejaré que ningún lobo Pase por lo mismo Así es Los quiere gratos Tiene un lugar Especial para ellas Esta torre Que no sé de cuál es ¿Qué es eso que se escucha? Troll, otro troll Creo que es el primero Que nos enfrentamos Estoy listo Sí, pero no tengo No se me ha cargado El de este 245 segundos Pues A ver Vamos a mejorarlo ¿Por qué? Por si acaso Pero de todo el mundo No lo copo Así que vamos Toma, toma Y toma Cabrón Ey Ey, cabrón Ok Toma, toma, toma Toma, toma Toma Pum Toma Ey Che patadón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, me congeló Ay Ey O la chingada Ay, cabrón Ay, cabrón No lo puedo hacer Uy, me salvó Atroz Toma, cabrón Toma, cabrón Como dio los trolls Ven por acá Ah, bueno La misma animación Yo pensé que iba a ser otra Pero bueno, pues Es entendible No creo que haya mucho En este juego Aparte de este Puede que este sea el único El último de su especie Y yo acá Mira, y no sé la roca otra vez Pinche roca Ahí me hubiera servido bastante Cuando me Cuando me congeló Pero bueno Es decir, las lobas me esperan Pero sí Aquí qué Ahora Por ahí podemos pasar también Ya, vámonos A con Freya ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo ese maldito demente Para evitar que lo descubriéramos Por tanto tiempo? Colocar un cuervo En el armario De la limpieza Fue una jugada audaz También tuvo que evitar Que miráramos dentro Mientras estaba en Asgard Ese acto atroz Que cometió El daño que provocó Toda una historia elaborada Para que nadie cuestionara Cuánto tiempo Pasaría encerrado allí Contaba con que Le demostraríamos empatía Sin dudar un segundo Nunca consideraré La compasión Una debilidad Pero él la utilizó De esa manera Lamentablemente sí Así que Vámonos Ah, pero si no me doy cuadrado Porque pensé que podía irme rápido Pero no No funcionaba Buscando consuelo completado No veo por qué no La entrada de la puerta trasera De Odín También era su salida Sin el maldito cuervo Escondiéndose en el armario La casa debe ser segura Y no dará la espalda A sus aliados En su venganza Ah, sí Se trata sólo de venganza ahora Ya no hay más Tyr falso Para retorcer nuestras mentes Ah, qué burla hizo Del deseo de Tyr Por alcanzar la paz Y del mío Ah, exacto No se utilizo Entra a la casa Ok Y rota Toscor Maestro Kratos Joven maestro Atreus Me alivia tanto Verlos a salvo Mis infinitas condolencias Yo Yo no sé qué decir Quedé devastado Al enterarme De lo que le sucedió Al maestro Brock Pensar que algo así Pueda ocurrir En algún lugar De mi hogar Estoy muy apenado Y confungido ¿Se encuentra bien El maestro Sindri? No Pero si encuentras A salvo Regresó a Midgard Ya veo Puedo imaginar La aflicción Que estará sintiendo Cuídense ustedes dos Ok Bueno No debo mantenerlo Alejado de sus cosas Más tiempo Ok, vámonos Antes de que me grite La rata amargada Esa La ardilla amargada Volviste ¿Estás con nosotros? Bien Es hora Me atrevo A preguntar ¿Hora de qué? Hora de unir A los reinos En contra de Odín De una vez Por todas Menos mapa Hay de De Asgard Verdadero Verdadero Trae el espacio Entre medio Lo que significa Que necesitamos Un ejército Propio Todos los que Respondan El llamado Número que Odín No podrá prever Y eso solo para Alcanzar el muro Para romperlo Debemos hallar a Surtr Ratatoskr Pudo conseguir esto Iremos nosotros tres ¿Sé dónde mirar? Espectacular Aliados Entonces ¿A quién podremos conseguir? Intentaré reclutar en Helheim Al ejército de los muertos Y yo volveré a Alfheim Para unir a los elfos ¿Solo así? ¿Unir a los elfos Tras siglos de guerra? Bueno Les ha agrado mucho en Alfheim ¿Y tú? ¿A van a Hel? Sí A encontrar a Sigrun Y a reunir a las Valkirias libres Midgard no tiene ejército Ni Niflheim Ni Jotunheim Eso deja solo a Svartalheim Iré a Svartalheim Sindri ¿Estás seguro? Dije que iría Hay una espada Que así sea Buena suerte A todos Entonces vamos a Muspelheim O Sorter Ahí como ven le dije El mapa de De Asgard No me va A encontrar al último gigante de fuego Casi envidio la misión imposible De los demás Me pregunto Cómo lo conseguiría Oh Aquí está Lunda Dame esa basura De Svartalheim Puedo hacer algo con ella Ok Me imagino que ahora Ya va a estar por el lugar De Brock De Brock y Sindri Solo quería que supieran Que si necesitan algo Estaré cerca Ya sea aquí O En las viejas tiendas De Brock y Sindri Sé que hoy Todos estamos Muy dolidos Pero Ya saben Me gusta Mantenerme ocupada Debí saber que iba a morir Alguien De los enanos Porque la metieron a ella Ok No podemos ver nada Vamos a ir a Ok Esto no tiene tantos niveles Porque pues ya la agarré Igual 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 Hace falta Plata Ok Monta Ok Debe ser Monta La piedra De resurrección Continuamos Bueno Ya se fueron Freya Y Freyr Si verdad Ya se fueron El cuarto está abierto Pero no se ve nada Está negro Y ahora si se fueron Si Ni me Ni puso atención Al final Ok Entonces si Vámonos de aquí A por Sorter Muscle Oh Dices que sabes Donde buscar a Sorter Si Descubrí los secretos En su santuario Cuando estaba en Muspelheim Con Thor Thor No te preocupes No me vio entrar Esa no era Mi preocupación Mira Cuando oyemos a Sorter Debemos convencerlo De combinarse Con su esposa Sin mara Combinarse Si Cuando ambos se Unan Crearán un enorme monstruo Que destruirá a Asgard Ah vaya Ok Perdón Tengo algunas Dudas sobre las negociaciones Con Hrasbelger En Helheim Quizás esté más abierta Al diálogo Si habla con un miembro De Los muertos Mimir Te necesitan La muerte es una habilidad Ahora Supongo que estos dos No sobrevivirían Sin mi Si no te importa Muy bien Muchas gracias Nos reuniremos Contigo después Ok Creo que puedo ver La forja de Sorter A la distancia Apenas la veo Pero Ok Continuemos Toma Vean la forja de Sorter Vean estos Estos pinches Insectos Son muy fuertes Oh Oh En Nifelheim Ok Toma Toma Y ellos van a crear Al monstruo gigante Cuando se unan Que sea un Ejole chingada Toma Atreus Atreus A la madre Me pregunto Si vieron la profesía Y decidieron aislarse En sus reinos natales Para combatirla Es comprensible Con suerte entenderán El porqué debe ocurrir El Ragnarok ahora Me imagino que sí Porque Pues si son Si se aman Pero pues Están separados Mira Allí Ok Ay Juego de la chingada Ay Cabrón Cabrón Tate quieto Tate quieto La madre Es de Bifrost ¿Eso es Bifrost? Si Eh Tate quieto Ay Juego de la chingada Ah Cómo está el campero Tirándole en el aire Ok Exacto Le pega En lugar de él Le pega a este Wey Tate quieto Toma 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 Ay cabrón Ay cabrón Hijo de la chingada Toma Epa 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 Ay Joder Está de campero nomás Ven No se me acerca Para nada Ay Hijo de la No puedo hacerle parry No es que llamarte Llamarte Ay 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 Ven para acá Ven para acá Ahora sí Veas tú Vea No le había hecho nada de daño Ahí el primer golpe que le di fue ese Adiós Pinche campero Y Adiós Toda la chingada ¿Qué hay? Ok Ok Déjame pasar Necesitamos prepararnos para Sorter En caso de que no quiera ayudarnos Prepararnos La profecía dice que si Mara y él se unen Pero quién sabe qué opinarán al respecto ahora Intentarás someter a la fuerza A estos seres primordiales Pues Ahí veo uno de esos No podemos ganar esta guerra sin ella ni él ¿Cierto? Así es Ay cabrón Se volvió ahí la cámara Creo que Porque por el fuego Ok Vamos a abrir este cofre Ok Ahí hay dos Ok ¿Qué tal el primero? Gatos Estás en paz Te miren como Como 10 metros Y ahí no puedo alcanzarlo Ok Ok No Ni de chiste Me imagino que aquí voy a tener que utilizar Esto ¿No? ¿Qué pedo? Ahí está Así Y así No, no Creo que no Así No, no, no A ver Aquí Y aquí Creo que sí ahí Vamos Y Me imagino que este Va a ser Usando ese mismo ¿No? Se podrá A ver Aquí Así Vamos Muy bien Qué ira Ahora pues me hace falta No sirvió de mucho Toma Así vamos con Bueno, no todavía falta con Sorter Hay algo adelante Prepárate Ay, cuánto de chingada madre Otro fantasma Vámonos Toma, 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 toma Toma Ay, epa Ay, cabrón Ok Ey, ey, ey Ahí use Se ve que es bueno el Ey, ey, ey Vámonos Se ve que es bueno usar la lanza Porque podemos tirar una lanza Pero pues no No hace tanto daño Como lo hace el hacha Entonces Tenemos ventaja Pero Ay, ey, cabrón Este fue el que se vio en el trailer Porque era de fuego Y pues estábamos aquí obviamente En Musclehead Vámonos Ahora hace tu debilidad Adiós, 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 adiós Eh Son tres, son tres Ok, ok, ok Toma, toma, toma Listo, listo, listo Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Vámonos Y el otro Bueno, primero vamos a Ey, cabrón Vamos a preocuparnos por el Toma Ay Ay, cabrón Ay, jula Dios, ¿sabieron? Se la activó justo cuando me estaba atacando Ey, pal Este Este sí me hizo daño Vámonos Toma, 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 toma Esta madre Qué poquito le hice daño Ey, pala, cabrón Uy Ey Ah Muy tarde Es difícil darle cuando me está atacando O sea Puede que me gane Pues Me hace mucho daño O sea No estamos jugando precisamente en fácil Ay, cabrón Ay, jula Qué pedo ¿Ven lo que les digo? Ya La última es que me va a hacer daño, perro Ey, cabrón La madre Me sale, va penitas Vámonos Vámonos Ya, ya, ya Lo falta poquito Vámonos Uno de sus manantiales únicos Ey, ya, ya Ya lo vi Ya lo vi Los manantiales Es nuestra oportunidad Estos lugares parecen débiles Quizás hay un manantial aquí Vamos Toma Listo ¿Qué? ¿Ahora qué? Tú también, ¿eh? ¿Tú también quieres daño? Toma Y ven por acá Uy, la chica A ver A ver si me matas, cabrón Adiós Así es Vendaval de Vince Oh Ok, creo que ciclones Pero no, hombre Tarda mucho en recargarse Es lo malo, pues Se ve mejor que el mío Pero pues tarda muchísimo Estamos a mejorarlo Ok Ok, voy a hacerlo dos veces ahora Este también de una vez Porque capaz que Sortor es jefe Y Esto también Ya, se me acabaron Y obviamente piden muchísimo Se pasan Ok, ya, bueno Aquí voy a ir por la vida que dejé aquí Ándale Mira, Tetreus Ven porque es bueno dejar Siempre se los digo, pero Ven porque es bueno dejar La vida Y ahí hay otra Ok, el hecho de que me están dando vida Preguntaremos Oh, ahí está Ahí está No me lo imaginaba, es gigante Pero bueno, pues no Se ve de tamaño normal Ok Vean aquí también están todas las espadas Estas Igual que en Igual que en Inferheim Muchas espadas Pues yo creo que sí es Hay una montaña de espadas ahí Eh, pues está Está un poquito más alto que Kratos Está como en la estatura de Tyr Buscamos un gigante de fuego Váyanse ¡Hola, madre! ¿Qué pedo? Devorador de almas ¡Oye, eso no fue! ¡Abre, ábrete, ábrete! ¡Toma! ¡Ay, cabrón! ¡Toma! ¡Pinche sordo! ¡Más bien, no, pela! O sea, ¿vieron? ¡Amás me dio un empujoncito! ¡Nomás levantó la mano! ¡Es el guardián de este reino! ¡Toma! ¡Tiene derecho a defenderlo! Bueno, eso es cierto ¡A la madre! ¡Dos! ¡O mal levantó la mano! ¡El pinche duro nos sacó! Nos sacó volando ¡Espale, epale, epale! ¡A la madre! ¡Pero de la chingada! ¡Adiós! ¡Espale, epale, epale! ¿Qué pedo? Pues tengo que estar concentrado en los dos ¡Toma! 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 ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Aste por allá! ¡Aste por allá! ¡Toma! ¡Vamos a estrenarlo! ¡Y! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Cómo me gusta este ataque errónico! ¡Tú ven por acá, cabrón! Ni me hiciste nada, pero puedo ¡Eres enemigo! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Toma! No creo que va a alcanzar Le quité muy poquito a vida ¡Toma! ¡Toma! ¡Mata! ¡Mata! ¡No, no alcancé! ¡Ay, no! Y todavía quedan muchos enemigos ¡Espale, epale, cabrón! ¡Espale, viene, viene! ¡Quítate de aquí! ¡No te estés cerca de mí! ¡Espale, épale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cuate! ¡Por acá! ¡Toma! ¡Y adiós! ¡Hijo de la chingada! ¡Casi me matan aquí! ¡Dos! ¡Ahora sí, ahora sí, cabrón! ¡Ya valiste, ya valiste! ¡Es el último! ¡Ven por acá! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Te salvaste! ¡Ahí, hijo de la chingada! ¡Ay, doctor! ¡Si es de Sword Art! ¡Tiene mucho por lo que responder! ¡Como dijiste! ¡Lo necesitamos! ¡Así es! ¡Hijo de la chingada! ¡Apenas le dijimos algo y ya se enojó! ¡También creo que mejor el poder de la Furia es de la Gira Espartana! Ok, esta es de la Gifuria y pues no lo uso Mejor me quedo con el que tengo ¿Ahora sí? ¿O más pelea? No los ayudaré ¿Quién eres? ¿A quién buscas? ¡Octor! Lo que queda de él ¿Por qué no ayudarás? Solo no quiero Explícate Moriremos Claro ¿Por qué tienes tanto por qué vivir? Yo no Ella ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Te mantienes alejado de Sinmara para sentarte aquí y morir? Al menos si te unes a ella Estarán juntos de nuevo Estamos juntos Tengo su corazón Ella tiene el mío No es mucho Pero es suficiente Pero ni siquiera estás... ¿Alguna vez estuviste enamorado? Es bastante lindo Entonces Odín triunfará Y todos los reinos excepto Asgard caerán Sí Deben morir Es cierto Pero no la sacrificaré como... Lo harías con él Lo siento Entonces ¿Cómo le haremos? Vamos a buscar a Sinmara ahora Esas espadas ¿Puedo verlas? Me vas a dar tu poder De fuego Sí Hay fuego primordial en ellas No son de estas tierras No debería importar Sí Podría funcionar ¿Qué cosa? Ponlas Aquí Y me convertiré en su monstruo Pero no quiero que ella esté involucrada Pero la profecía dice que deben combinarse ¿Y funcionará? ¿Qué motivos tengo para vivir? Ok Aquí no Sígueme El rato ya estaba listo para... Después que él dijo ¿Y en dónde será? Eso Hay fuego primordial en las espadas del caos Surtur Surtur aceptó ayudarnos y nos involucramos A Sinmara Cree que él solo canalizar su fuego a través de las espadas del caos Puede brindar la chispa necesaria para dar luz al monstruo Que destruirá a Odín y a Aza A este hombre a Ceniza no le importa su vida Solo quien ama Lleva su corazón en su pecho y está separado del suyo Al igual que está separado de ella Creo que entiendo su condición Y ahí se ve bien chingón sustentado No se unen Muspelheim Nifelheim Oh entonces fueron los primeros reinos Muspelheim Nifelheim Oh la madre El cabrón es poderoso ¿Qué nos espera en el inicio del mundo? ¿Qué nos espera en el inicio del mundo? Magia Cosas primordiales Comienzo por tus espadas y tu corazón Estaremos bien Me haré Grande Destruiré cosas Les gusta Ok ¿Pero qué pasará cuando cambies? No sé Dejaré de ser yo Pero como tú O el futuro nuevo tú Sabrá cuándo atacarás ¿Conseguiste el cuerno? No Si Entonces estamos bien Ok Entonces eso va a ser ¿Ve gente si ya es poderoso así? Bueno Oh a la madre Búscala Qué hermoso se ve Eso parece muy fácil Odin sabe que tenemos el galhón Sabe que tienes la máscara Tras matar a Brock Sabe que buscaríamos a Sord Para iniciar esta guerra ¿Pero qué otra opción tenemos? Nada Eso es cierto Sabe eso también ¿Vean qué hermoso se ve eso? Me imagino que esto es como por Nifelheim Y pues el rojo es por Muspelheim Y pues ahí se unen Como dijo Surtur Oh a la madre Miren ahí parece el trono En el que estaba sentado Ok ¿Qué? ¿Para dónde? Ok ¿Es para acá? ¿Y para acá qué? Vida Oh mira Creo que aquí va a haber una pelea Porque me están dando mucha vida Y aparte la ira Entonces me imagino que sí A ver pelea aquí Bueno creo que aquí lo vamos a dejar Y ya por ahorita para regresar Así que no me va a tardar mucho Vamos a leer Aquí seguimos a Surtur Dice que se volverá Nuestro monstruo Entonces Aquí nada más Lo corto y ya continuamos Bueno pues ahora sí Continuamos Miren que Llegamos Quede sin Mara ¿Deberíamos al menos decirle? No La lastimaría demasiado ¿Incluso más que saber lo que te ocurrió? A veces Amar a alguien se trata de escoger El menor De los dolores De eso no tiene ningún sentido Prométeme Que te mantendrás lejos de ella Tienes nuestra palabra Surtur Apuñalarte con las espadas Será suficiente Para crear este nuevo El corazón de Sinmar es frío Hermosamente frío Tu papá ahora tiene mi fuego En esas espadas Si el suficiente fuego mío Y del inicio Alcanzan lo suficiente de ella Debería funcionar Bien Aquí atrás donde acabamos de pasar Parece Muy grande O sea así parece como de pelea Pero no me imagino que vamos a pelea con él Porque pues ya Bueno a lo mejor se convierte en monstruo Y Pues él dice que dejará de ser él Listo Espadas Muévete Espero que ahora hacen más poderosas las espadas Ahora Viene la parte realmente dolorosa Mi fuego Su corazón Combínalos Y obtendrás el Ragnarok Eso Con gusto conocerte ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto crees que tarde esto? En que causa efecto, pues quién sabe ¡A la madre! ¡A la puta chingada! ¡Son las alquírias! ¡Fijas de la chingada! ¡Las que estaban en Asgard! ¡Epa, epa! ¡Epa, la cabrona! ¡Toma! ¿Tú crees que vas a poder conmigo? Tengo experiencia en esto ¡Epa! ¡Ay, cabrón! ¡Toma, toma, toma! Ok, tiene un barra compartida Es bueno eso ¡Ay, hijo de chingada! ¡Epa, epa! ¡Ven, ven! ¡Vámonos! ¡El cambio de reino! ¡Toma! ¡Toma! ¡A las dos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Casi me pegaba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fíjense ahí! ¡Ah! ¡Se movió la otra! ¡Epa, epa! ¡Ay, puta! ¡Nompa! ¡Ey! ¡Pale, cabrona! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay, ay! Pensé que me iba a pegar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, creo que este! ¡Ok, ok! ¡Sí, me imaginé que van a... ¡Ay, cabrona! Yo le estaba cargando ahí el ataque para cuando viniera ¡Madre, rápido! Les iba a decir... Les iba a decir Es muy... Muy cortita esa pelea Van a recuperarse de vida Y pues sí ¡Pale, cabrona! ¡Déjame, hijo! ¡Oh, no, no, no! Estos fueron los que se vieron en el trailer ¿Qué recuerdas el lugar que se veía así? ¡Hijo! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 cabrona! ¿Para dónde van? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cabrona! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, ok, ok Hacen ataque ese dos veces ¡No puedes conmigo! Ya te dije que no puedes conmigo ¡Toma, toma, toma, toma! Ok, ya le queda poquito ¡Ahorita le quedo! ¡Chápale! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ok, ok Lo bueno es que no tuve que activarla ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? La voy a esperar ahora sí ¿Quién? 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 ¡Tú! 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 ¡Este va! ¡Uh! ¡Qué hermoso eso! ¡Ey! ¡Sabrona! ¡Deja a mi hijo! ¡Ya, ya, ya! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Otra vez! ¡Ahora la barra morada! Ahorita creo que se les puso naranja y ahora morada Están subiendo de nivel cada que se recuperan ¿Necesito hacer algo o qué? ¡Ay, cabrón! ¡Toma! ¡Ey, ey, ey, cabrón! ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Epa, le, pa, le! ¡Ira la pinchar loca esa! ¡Está dando vueltas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Véngase por acá, cabrón! ¡No le va a quedar nada de vida! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Es que no me dejaron ver los lobos ahí! ¡Ya! ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo para que no se sigan recuperando o qué? ¡La vida! ¡Ahora sí, otra vez, otra vez! ¡Ay! Igual que ahorita Ok, tengo oportunidad aquí, aquí, aquí ¡Vámonos! ¡Ven para acá, hija de chingado! ¡Hija de chingado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hua la chingada! ¡Tómame, doble equipo! ¿Me están haciendo? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Toma, hija de chingado! ¡Uh! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Toma la pura feta! ¡Gatuma! ¡Vala! ¡Este otro le está dando una madrina! ¡Toma, hija de chingado! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Qué épico! Imagina que era una pelea de Venom, no me equivoco Pierced y Mist Luchar contra la dualquias en el mismo tiempo es enfrentarte al mar como al cielo cuando invisten como uno Su coordinación en batalla es inigualable Es una lástima que su lealtad a Odin sea por elección y no una corrupción que se calme con su muerte Siempre preferiría que una de cualquiera pelea a mi lado Sofetiera de volverle la máscara a Odin y quizás también a Treus Espero que las noticias sobre su muerte viajen rápidamente a Asgard Así es Sí, o sea El fue lo que les dije creo que cuando reaccioné el tráiler ¿Funcionó? ¡Sortor! ¿Estás ahí? Eh... Ahora puedo mejorar la lanza Bueno, vida no ocupo Creo que solamente me hicieron una vez daño, ¿no? ¿Qué mejor que hacer ahora? ¿Qué? ¿Para mejorar las Valkirias? Pues ahora pelear con dos al mismo tiempo Muy buena la pelea la verdad Se llama Ragnarok ¿Vos ayudarás a atacar a Asgard? Aguardo la llamada Ok Y se escucha gigante ¿Escuchas eso? Solo debemos llamarlo con Galahorn cuando estemos listos Ok ¿Y ahora qué? Regresemos a Muspelheim Podemos usar el acceso místico de allá atrás Ok ¡Qué épico esto! Este capítulo Es mi favorito ya Me imagino que No puedo creerlo Tenemos al Ragnarok de nuestro lado El gran de Sortor ¿Funcionó? O sea Las Valkirias eran un pequeño contratiempo Pero apuesto a que Odín ya está preocupado ¿Sabe que no? Cree que podía conmigo Piénsalo Vamos a aparecer en Asgard Y vendrá el Ragnarok Y destruirá todo Odín no tendrá oportunidad Vamos a ganar Groa tenía razón Groa no pudo predecir Lo que íbamos a tener que sacrificar a cambio Quizás solo podía ver las cosas grandes Quizás Debe hacerlo Sí Entonces aquí No, es por la chingada La fuerza de Ragnarok crece Ok Vean, o sea Espérate, espérame Espérame, quiero ir primero ¿Qué pedo? Oh, no, 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 no ¿Usted cree que van a poder conmigo? Oh, no, no, no Dejame atrás Ay, con la chingada Vean toda la vida que me quita Con un solo golpe Oh De la chingada Pinche pajarraco Toma, hijo de la chingada Y vuelve a tomar Ay, no puedo parar No puedo parar Ay, ay, ay No, no, no Quédate quieto Y hijo de la chingada Toma, toma, toma Usted tiene mucha vida Toma Y vuelve a tomar Eh, eh, eh Quédate quieto, perro ¡Echa esto! Ah, se quitó el hijo de la chingada Ay, ay, ay Toma, toma, toma Toma, toma Traudale Epale No, te estoy quieto, cabrón Ojo de la chingada Toma Toma Ah, quería agarrarlo No puede Ojo de la chingada Van bien cabrones Ok, ok Ya me hartaron Hijos de la chingada Ya me hartaron Cuando me hartan Es que uso las espadas Ven por acá No, 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 no Déjate de cosas Toma Se ha que querer ir aquí a ver Donde estaba Sorto Por aquí Sorto Realmente hizo muchas espadas Sí ¿Por qué las dejaría tiradas Por todos lados? Quién sabe Le digo que Me imagino que han de ser Las mismas que él Él las dejó allá En Niflheim Bueno, tenía montañas De espadas ¿Cuánto tiempo forjando? Dos titanes Al final Valieron Valieron para pura Ya saben qué Aparte Que no me ayudaron Para nada Siempre los tenía que Lanzar Bando Kratos Los traiciona Después O sea Pinche titanes Malagradecidos Esperemos que sí Se da ayuda Ragnarok Otro terremoto Todo este lugar Se va a derrumbar Si siguen pasando Así es Vámonos de aquí Bueno, me imagino Que ya Ay, hijo de la chingada ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué mamón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh! ¡Ay, qué mamón! Me cago cuando hacen eso ¡Por el lado derecho! ¡Quédate! ¡Quédate, hijo de la chingada! ¡Ah, qué mamón! ¡Qué mamón que no puedo agarrarlo! ¡Ya me tienes harto! ¡Y! ¡Ay, quédate en el aire! ¡Ay, quédate en el aire! ¡Pobrecito! ¡Ay, se va a caer en el aire! No voy a dejar que te bajes ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Tú qué, tú qué! ¡Toma! ¡Mamón, y sigue con vida! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¿Qué era eso? ¡Toma! ¡Y Dios! ¡Pinche perro! ¡A lo malo guardé a la mitad! Ya no hay nada Ok, continuamos ¡Oh, oh, oh! ¡Pérame, espérame! ¡Deja agarrar la vida! ¡Algo contigo! ¡A ver, estoy contigo! ¡Ah! ¡Pues la chinga! ¡Qué mamónos ahí! ¡No podía hacer nada! Desde que la vi venir Dije, ya valió ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Los tenemos! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Yo también! ¡Ya sé, Atrebu! ¡Pinche! ¡Pinche pesadilla! ¡Me hizo gastar la piedra de resurrección! Aquí voy a cortar poquito Estás callado Quiero decir Siempre estás callado Pero Esto se siente diferente Esperaba que mis días de batallas incesantes Hubieran terminado Esperaba Nunca ver a mi hijo ir a una guerra Así es Ok, ahorita regreso Y ahora sí ya ¡Regresemos! ¡Ay, con la chingada! O sea, que van a estar Van a estar enemigos En todas las partes que ¡Eh, tú! ¡Pinche la chingada! ¿Qué te crees? ¿Game de lo que? ¡Ay! ¡Espale! No puedo hacerme nada ¿Cómo se baja ahí ese cabrón? Me imagino que se podrá, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Es que no le... ¡Ay, ay, ay! ¡Ellos saben lo que significa para Azra! Así es Ya valieron Ya valieron ¡Ay, le pegué con el H! ¡No se cayó! Pero es que también tiene vida Puede ser pedo ¡Ah, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quédate! ¡Quieto! ¡Eh, qué mamón le dio vida! ¡Ay, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Eh, atras, atras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡No sé por qué! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí te baja! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Todo el cuello! ¡Pues ya no! ¡Y ahora sí, tu pinche jinete! ¡Tienes harto! ¡Quédate quieto! ¡Y! ¡Poma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú qué, pendejo! ¡Tú qué! ¡Ahora sí, eh! ¡Épale! ¿Qué son si... ¿Qué son si su pinche... Este... Su pinche animalote? ¡Está mal! ¡Tan cabrones! ¡Oh! Ok, bueno, ahí se vio un... Un cuervo. Ok. ¡Tan cabrones los pinches! ¿Enjerellar? Ok. Y... Y aumentamos... Sé que hacemos lo correcto. El Ragnarok tiene que pasar. El precio que pagamos nosotros y los demás por esta guerra es alto. Y sólo será más alto. Valdrá la pena. Aquí creo que ya no... ¡Su madre! Está me mando machina. Y aquí... ¿Cómo fue? Y sí, mi utilidad para cierta escoria banyol se terminó. ¿Por qué no le caerá bien Hilda Svini? Te imagino que... Yo creo, ¿no? Que ya en el siguiente capítulo vamos a terminar. ¿A dónde vamos ahora, hermano? Tenemos tiempo hasta que nos esperen en el templo. Esta podría ser nuestra última oportunidad, padre. ¿Hay algo que quieras terminar? No lo sé. Pero quiero una última vez ver Muspelheim. No, sí, yo sí... Es para afrontarme a ver cerca, pero pues no. Alphine... Alphine tenemos que ir. Pues no creo que vamos a Midgar. No sé. ¿Será bueno? Porque pues no hay... Debería ser que no me deja... No me deja enfrentarme a él. Y pues para ponerme a buscar a los demás. O sea, son varios, pero pues no sé dónde están. Yo creo que... Después. Llegó el momento. El principio del final. El final de Odín. Y después de eso... Un nuevo comienzo para el resto. Atreus. Ya sé. No puedo esperar a ver cómo todos los reinos al fin le hacen frente a él. Los elfos, enanos, incluso el mismísimo Hel. Estás tan seguro de que se unirán. Deben hacerlo. Después de todo lo que han pasado... Deben hacerlo. ¿O no? Así es. ¿Hay algo que quieras hacer en Midgar? Ya sabes. ¿Mientras aún podemos? Freya y los demás siguen organizando los preparativos del ataque. Así que hay tiempo. No, no creo. Vámonos. Para el templo de Tyr. Vamos a ver el ejército que juntamos. ¿Oye, ni la serpiente irá? ¿O sea, Jormungandr? Sí, ya se siente... ¿Siempre es moral matar a algo que intenta matarte? Sí. Bueno, ahí lo tienes, muchachos. Ya se siente el final del juego. Porque pues ya nos están diciendo que si no queremos hacer otra cosa. ¿No quieres? El principio, el final, así como ahorita dijo Mimir. Que pues es la misma frase que usaron en God of War 2. ¿Listo, Treus? Vamos entonces. ¿Sabes cuándo llegas a ese momento de un juego donde sabes que... ...ya estás a punto de terminarlo? Todos los ejércitos están probablemente reunidos en sus reinos. Esperando que volvemos Galahorn. Supongo que esperaba ver a algunos de ellos aquí. ¿Y no están? Las torres de los reinos se abran a la vez. Esperemos muchos. Ah, ok. Odín no podrá creer lo que le espera. No. Odín tuvo siglos para prepararse para esto. Sin importar la decepción de Groa, escuchó la verdad como Tyr. ¿Qué es lo que le decía? En el santuario de Groa. ¿Qué es lo que le decía al principio? De cómo me imaginé que era Odín. Y ahora se ven... No sé por qué se ven más chaparritas. ¿Quién más aceptó unirse? Veo a las Valkirias. Y con diferentes alas. ...de forma física y pura. Gracias a una buena cantidad de magia Banner. Ahora son doncellas escuderas. ¡Oh! ¿Y tu hermano? Cumplió. Los elfos hicieron una tregua para unirse en contra de Asgard. Eso nos da una ventaja por aire. Y con el ejército de Hel como vanguardia... ¿Qué hay de Sindri? ¿Lucharán los enanos? No tenemos noticias suyas. Pero todavía hay tiempo. Y creo que tenemos lo que necesitamos para liberarle el camino a la bestia del Ragnarok. Bien. Si lo dices de ese modo, ¿por qué preocuparse? Yo las vencí a ellas sin recibir daño. No sé por qué se ven más chaparritas. Las recuerdo más altas. Qué bueno verte tan... ...viva. Sí. No era yo misma la última vez que nos vimos. Me alegra que estés a salvo. Mi reina. Las doncellas escuderas estarán repartidas entre las fuerzas que emergen desde Alfheim, Helheim y de aquí de Midgard. Estamos listas. Kratos. Atreus. Mimir. Con su permiso. Ah. Adiós entonces. Freya, ya decidiste nuestro camino fuera de Asgard. Si las torres son la entrada, entonces deberían ser la salida. Y si no es así... Bueno, sabemos cuáles son los riesgos. A nuestro plan solo le falta una cosa. Un líder. Tú tendrás ese honor. Te ganaste el derecho a hacerlo. Y el respeto de tus tropas. Y has enfrentado antes a este enemigo. Madre Valkyrie. Te vea a su ejército invasor a un impase. Esta es nuestra invasión. Un asedio a su terreno. Quiero a nuestros generales de guerra más experimentados en el campo. No me interesan los honores, las profecías o los campeones. Debemos ganar como sea. Freya. Sé lo que estoy pidiendo. Solo... Consúltalo con la almohada, ¿sí? Quiere que Kratos sea el líder. Aquí estamos. Kratos, tu carpa está a la derecha. Atreus, la tuya a la izquierda. ¿La mía? Un joven guerrero necesita su propio espacio, ¿no? Sí. Vaya. Gracias. Piense en lo que estuvimos hablando. Mañana cuéntame lo que decidiste. Ok. Los reinos en guerra. Uh. Ok, nada más. Descansa. Ok. Bueno, antes vamos a ir a ver aquí. Vamos a hablar con las cualquiera. Si es que nos dicen algo. A ver si tienen alas diferentes. Porque obviamente... Ven con nosotros. Siéntate. ¿Me perdí de algo? Les estaba contando de esa vez que te pedí que actuaras de la misela en peligro. Bueno. Luego. Luego. Cuando por fin los distrago. Aparecí heroicamente. Y juntos los derrotamos a todos. Deben haber sido cien. No estoy seguro. Tal vez más. No empieces a presumir. ¿Tanto te molesta que algunas de mis ideas sí den... ...resultado? No, pero... ...sí te envidio. ¿En qué reino? No seas condescendiente. Yo calculo cualquier tipo de riesgo. Intento mitigar cualquier situación que pueda salir mal. Y aún así todo se desmorona. Tú. Tú solo te lanzas a diferentes situaciones peligrosas. Y de algún modo siempre tienes éxito. Siempre terminas victorioso y con esa tonta sonrisa. Te recuerdo que mi viaje a Asgard no salió muy bien. Sí, hay algunas lecciones que se aprenden planeando y otras logrando adaptarse. Es por eso que ustedes dos hacían un gran equipo. Diría que es porque teníamos un pésimo padre. Es por eso que pudimos formar una familia. Sí, es curioso que seas tan duro con él, Freyr. Ya que heredaste su espíritu viajero. Sobre todo en momentos importantes. No es cierto. Tuve buenos motivos para marcharme esas veces. Dime. Ah, extrañaba esto. Mil disculpas, pero quisiera estar sola con mis pensamientos. Tú te encargarás de ellos entonces. Ok, cierro. ¿Recuerdas esa vez que te vencí sin recibir daño? Y a ustedes también. No sé si soy yo o las veo más chaparritas. Obviamente tienen alas diferentes porque alguien les arrancó las alas. ¿Quién será? ¿Quién habrá sido? Para enfrentar el interminable ejército de Odín. ¿Interminable? Cuando los ángel ya mueren, regresan a Valhalla para luego renacer. Y así el ciclo continúa. Así que descansa. Pronto partiré a Helheim, pero nos veremos en el campo de batalla. Buena suerte. Ok. Entonces son infinitos los guerreros. Nos vemos. Nunca te agradecí como debía por liberarme a mí y a mis hermanas hace varios inviernos. Era necesario. No, no lo era. Pero lo hiciste. Y ahora gracias a nuestra reina por fin tenemos la oportunidad de vengarnos de la persona que nos hizo eso. Me alegra pelear a tu lado. De nada. Creo que faltan aquí, ¿no? Dos. Sí. Vaya, tu hijo creció desde la última vez que lo vi. Cada día se parece más a ti. Un apuesto jovencito. Deberías estar orgulloso. Sí. Así es. Luego te veo. Ay, cabrón, aquí está. Aquí está Treus. O sea, que escuchó que le dijeron apuesto. Yo me sé que ya se había acostado. Lo vi que se había metido a su... A su tienda. Así vamos a descansar. No tiene nada que decirme Gildis Bini. Ok, vamos a... Descansar. Ay, sí, porque ya estoy cansada. Sí, que ron. No sé qué pasará mañana, pero... Si esta es nuestra última noche... Quisiera pasarla sintiendo algo más que odio. ¿Me contarías una última historia tonta? No hay nada que quiera más. Excepto quizás un baile. Aunque quizás haya olvidado los pasos. Con todo respeto, amor. No cuento historias tontas. Solo cuentas historias tontas, Mimir. Jamás podría discutir contigo. Es Semi-Mir. A ver si las coloca las espadas bien. No las tira nada más. Pero obviamente la echan. Es más importante para Kratos. Creo que aquí nada más se acaba... Me imagino que esto va a ser una escena, ¿no? Y ya terminamos el video. Valeu. Valeu. Yo duermo como grato así con las manos en el pecho Me dice mi familia que parezco muerto Oigan, yo no tenía esa armadura con Atreus Yo tenía una azul que no ¿Cuándo se le cambió? Pero bueno, le queda muy bien, combina con la de Kratos Y aparte, mi color favorito es el rojo Aparte del azul Vean, duermo igualito a Kratos Debes acallar tu mente Está asustado No puedo Entonces te contaré una historia Si me quedo dormido ¿Prometes terminar la mañana? Por supuesto Ahora Cierra los ojos Había una vez un viejo Que cortaba madera Para su aldea Cada tarde Él Cargaba los troncos en la espalda Y se los entregaba A su gente Pero los troncos eran pesados Y con el tiempo se volvió cada vez más débil Y un día Dejó caer los troncos Porque ya no podía soportar el peso Y él Llamó a la muerte Para que lo fuera a buscar Y cuando la La muerte llegó Él Al ratos Cree que va a morir Y el desgr vendors Y el desgracia Al ratos El desgracia Quiero Igualito, así con las manos, con los dedos atravesados, duermo. Va a soñar Kratos, me imagino, ¿no? Mi petición. Morir, es una parte natural de la vida, mi amor. Solo espero estar preparada cuando me llegue la hora. Oye, aquí es cuando marco los árboles. Me recuerda al inicio de God of War 2018. Bueno, Kratos lo toca y se acerca. Los mortales debemos hacer estas cosas. Me alegra que te prepares conmigo. Qué raro es ver a Kratos sin las cadenas. ¿Estás callado? No tengo nada que decir. Bueno, igual di algo. Disfruto escuchar tu voz. Una pilla funeraria. Yo hubiese elegido otra cosa. ¿Eh? Y aquí fue cuando le pidió que la cremara. Sepultamos a los nuestros. ¿Me apresarías en la tierra por toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cuerpo putrefacto te traería consuelo. Una vez intentaste hacerte cargo de tu fin, ¿cierto? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí. Pero no el propósito. Varias veces te he hecho. ¿Te preparas para un futuro distante? Aún nos queda mucho tiempo. Deseo un mejor futuro. Que exista sin mí. Sin importar cuándo. Para ti. Y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Siempre seré parte de ti. Y cuando te vayas, esa parte de mí también muere. Fé, el sentir tu ausencia. No. La culminación del amor es el dolor. Y aún así amamos. A pesar de lo inevitable. Le abrimos nuestros corazones. Cuando la pira se extinga. Y juntes mis cenizas. Arrójalas de lo más alto de los reinos. Tú harás esto por mí. Claro que sí. El sufrimiento significa haber amado a pleno. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí. Y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. Abre tu corazón. Qué buen cambio de escena. Y ahora Kratos ya no se despertó asustado Se despertó Y recademos con lo que le dijo Kratos a Treus Cierra tu corazón Y ahora Faye le dice a él Que lo abra ¿Qué sucede? Es hora It's time Te veré afuera, padre Señor 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 Esa cara. Siento que se viene lo épico. Pero bueno, aquí creo que sopla el galagón. Vamos a terminarlo. A ver si no tiene nada que decir. Antes de irnos. Parece que no. ¿Puera ir? ¿Tú qué? No, tampoco. Entonces creo que aquí lo vamos a terminar. Vamos a mostrar la dificultad. Bueno, ahí está Dabby God of War. Y pues vamos a leer lo que dice aquí. El momento llegó. Nos hemos preparado. A soplar el cuerno. Los reinos en guerra. Y pues se viene, se viene. Espero les haya gustado el video. Comenten que les pareció. Suscríbanse al canal si no lo están. Y pues yo soy VLMH. Y mi manera es la manera de los dioses. Chao.